Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo a mi, te has llevado a la ilusión De que un día tu seras solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi No comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mi, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día si se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi No, 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 no La, 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 la Y ahora estás, tu sin mi, y que hago con mi amor No, 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 no Gracias por ver el video